Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Qué hermosas son las lecturas, qué hermosa que es la Palabra de Dios. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. Pablo es el elegido. En aquellos días, Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente los deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Queridos hermanos, qué interesante lo que escuchamos aquí en este capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Peñán de Yara lleva, o Pocóese. Es lo que nos sucede también a nosotros. ¿Cuántas veces estamos en un camino equivocado, en un camino desviado del camino de Dios? Pero lo importante es justamente escuchar esa voz de Dios que nos está diciendo, Y aquí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Lo perseguimos con la deshonestidad, le perseguimos cuando no somos fieles a nuestros compromisos, le perseguimos al Señor cuando no estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Como buenos cristianos, honrados ciudadanos, ¿cuántas veces estamos por un camino desviado? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? En el camino a Damasco. Cada uno tiene su camino. Su camino. Ciertamente que aquí Pablo, ante esta situación, se levanta, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué debo hacer? Déjate tocar por el Señor. Déjate convertir verdaderamente por la gracia de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!